Este fin de semana se jugaron los duelos de vuelta de la Copa de Campeones Anfa 2023 para buscar quedar entre los 32 mejores elencos de la región. Fueron cinco equipos de la provincia que quedaban con vida en esta competición regional. Unión en Litra de Algarrobo, Chile-España del Tabo y los sanantoninos Cerro Alegre, Cóndor de Plasí y Yuracán de Yoyeo lucharon por protagonizar estas entretenidas llaves. Chile-España del Tabo no pudo superar al siempre complicado Colo Colo Farías de San Esteban y se quedó en el camino de este prestigioso torneo. En tanto que Cóndor de Plasí y Yuracán de Yoyeo animaban una bonita llave y la EID igualaron un tanto en el pasto natural de Yoyeo, definiéndose todo este domingo en el pasto artificial del Estadio Ramón Alarcón de Estrella de Chile. El juego lo dominaba inicialmente Huracán, aunque Eduardo Montiel evitaba la apertura de la cuenta. Pero la diferencia la marcó Cóndor cuando luego de una infracción penal abría el marcador, partido friccionado que terminó su primera etapa con dos expulsados, uno por cada equipo. Y en la segunda fracción, el equipo de Plasí ya pudo aumentar las cifras con un golazo al ángulo que dejó, sin nada que hacer, al portero Dardo Díaz. De ahí en más el fútbol quedó de lado y la fricción terminó protagonizando el compromiso, siendo expulsado un jugador más por equipo, más otro Huracán que ya había sido sustituido. Huracán se quedó sin ideas, mientras que Cóndor esperó atrás y salía rápido para aumentar las cifras, terminando el encuentro que deja Cóndor a la siguiente fase de la Copa Anfa. En otro de los compromisos, Unión Elitre de Algarrobo viajó hasta Zapallar para enfrentar a la Vuelta Caupolicán de Cachagua, con la ventaja para los delgarrobo que ganaron en la ida 3-1, mientras que en el partido de Vuelta Caupolicán ganó por la cuenta mínima, logrando avanzar Unión Elitre de Algarrobo. El último de los representantes de la provincia de San Antonio es Cerro Alegre, que en la ida fue hasta Nogales para vencer a Unión Católica por un tanto contra cero. La Vuelta se jugó en el estadio de Puerto Nuevo de Cartagena, con una hinchada del cerro que acompañó de gran manera a los salvos de San Antonio. Los que sufrieron con la apertura de la cuenta del rival, pero minutos más tarde festejaron el tiro libre perfecto de Encio Hidalgo, que con potencia y ubicación dejó sin opciones al portero visitante. Mientras que el gol de la ventaja para el equipo de San Antonio cayó en el segundo tiempo, cuando tras un tiro libre un hombre de Cerro Alegre aprovechó el rebote del portero para anotar el segundo para los del cerro. En tanto que el empate cayó casi al final del compromiso, un partido que fue muy friccionado y que tuvo al árbitro como protagonista que expulsó a dos jugadores de Cerro Alegre y a uno del cuadro de Nogales. Final del compromiso y el equipo de San Antonio avanza la siguiente ronda de los 32 mejores cuadros de la región de Valparaíso. Las llaves que protagonizarán los equipos de la provincia serán las siguientes. Unión en el litro se medirá ante Villa Independencia. Condor de Plasilla enfrentará a Unión Delicias, mientras que Cerro Alegre chocará ante Guillermo Rivera.